La embajadora del Carnaval Diverso de Valledupar, Laura Taliana Daza Lacutir, representará a Aurumita en el reinado departamental Trans de Cactus en La Guajira. La reina vallenata estuvo preparándose para este certamen en el municipio de Soledad Atlántico. El próximo 1 de julio, el municipio de Aurumita, La Guajira, se engalanará con el reinado departamental Trans Cactus con el objetivo de darle inclusión a la comunidad LGTBI. Valledupar será representado por Laura Taliana Daza Lacutir, quien estuvo preparándose durante varios días en el municipio de Soledad Atlántico. Es de anotar que Taliana también tiene raíces guajiras, por eso representará a Aurumita, aunque afirma que si se gana la corona, será para ella un trofeo que traerá a la capital del Cesar. Te invitamos a conocernos, a disfrutar de nuestros deliciosos platos. Más la restaurante bar, variada gastronomía, recetas tradicionales y auténticas hechas con calificadas manos. Sabrás que todo lo que ves es real. Contamos con salones VIP para celebraciones de todo tipo de eventos sociales, empresariales y comerciales. Más la restaurante bar, buena atención, exquisita comida, servicio de karaoke y bebidas nacionales e importadas. Dirección Carrera 15, número 1077, San Joaquín. Síguenos en Instagram y Facebook como arroba más la resto bar. Contacto 323-461-2786. Más la restaurante bar.